Bien compadre, ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un venito, aunque la gente revolucionaria acostumbra a tomar mucho coñac, lo que me destacaba, hay muy buenos lindos, hay pulé fousé, patamon raché, el sol, yo creo que nos podemos tomar un escojo, ¿cuál te parece? Sácatela de allá, mira, esa mera, mira, ¿te gustó porro dorado? Sí, está muy bueno, muy buen vino, sí, pues qué te puedo contar, mi suegro tenía una bonita cava, mi mujer siempre escogía el vino, aquí era un hombre muy culto tu suegro, así es, muy muy, mira, esta es mi familia, linda, seguro te están esperando que salgas, bueno, eso espero, perdóname, en este momento me quito el cohete, no te vayas a impresionar, pero, ¿por qué estás aquí? Pues fíjate que, un asesinato en mi pueblo, de una mujer, el responsable huyó, y yo, como era el único que la conocía, me echaron la culpa, bueno, eso sucede siempre, aprendan al que no deben, a veces la vida es muy injusta, y tú, dime, ¿qué haces viviendo este infierno en la tierra? Pues, estoy aquí porque intenté ayudar a alguien, ¿a quién compadre? Mira, vamos a beber compadre, como quieras, salud, 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 y yo, como quieras, salud, 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 ¿Qué es esto? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Mira! ¡Mira lo que hay ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Es una mujer! ¿No la ves? ¡Ay, Saba! No, compadre, yo creo que lo soñaste. No, te juro que hay Saba. Aquí no hay nadie, estamos solamente tú y yo. No, no. Yo creo que mejor vuélvete a dormir. Lo necesitas. Era alguien a quien no quería volver a ver nunca. Descansa, compadre. Descansa. ¿Quién ha abierto la puerta? No hay nadie. ¿Acaso importa? ¡Somos libres! ¡Ándale, compadre! ¡Vámonos! ¿Quién es asomándonos, cabrón? ¡Luis! ¡Luis! No, aléjate. Estos chistes, vete. ¡Vete! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me voy a ir, me casaré con él y fin de la historia. No, 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 no te la vas a llevar, no te la vas a llevar. ¿Qué? No te vas a ir con nadie, ¿entiendes? No te vas con nadie. Con nadie te vas a ir. No puede ser. No puede ser que estés aquí. Vete. Vete de aquí, vete. Vete, conón, vete. Vete de aquí. ¿Qué te atormenta? Dime, ¿qué te atormenta? Mi hija. Mi pequeña hija. Yo la maté. Yo la maté. Todo va a estar bien ahora. 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 Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Música Música